Piquete, no deje que se apague, Piquete. Tenen que martillana, tenen que martillana, tenen que martillana, tenen que martillana Má, que lindo, pa' que ella se ponga mala, Má. Tienes que martillala pa' que te salga bacana, T апrénale, ma' que lindo, pa' que ella se ponga mala, Uno le pone eso pa' que pare positivo, Frenale con eso arriba, dile que no sientas para, Yo me pongo fingidor cuando una chapa me vacila, Tu carita esta tierna, tu camina, no es fascina, Esta la ropa es mentira, di que si ingá te hace pila, Yo me comparte eso cuento, nada más por tenerte encima, Yo me pongo fingidor cuando una chapa me vacila, Tu carita está tierna, tu camina no fascina Disla lo creo, mentira Dis que Simga te hace pila Yo me moco mucho esos cuentos Nada más por tenerte encima Tiene que martillala pa' que te salga bacana Tiene que martillala pa' que te salga bacana Por la que pito, dale donde Tiene que martillala pa' que otro no la choque Aquí uno la castiga pa' Que le diga a la migu Y a la miga le de pa' fallar Y uno lo de también Bola que pitone, dale donde, tiene que martillala pa' que otro no la choque Aquí uno la castiga pa' que le diga a la miga y a la miga le de pa' fallar y no lo de también Ah, J7 Piquete opaca, lo opaca, lo piquete pa' que la vaina ve donde es Negrito récord, negrito récord, la musa andante, la musa andante El próximo mejor, J7 Y tú quizá no te querés por lo vivido, tú no eres contrario, tú te llenas de solos Yo sé que te va a molestar cuando me ven diamantado Ah, él no es promotion, no es promotion, la dos lo hago Reina, ah, cañemos Ya estoy